Música Oiga, aquí estamos comiendo tacos de barrocoa Y está haciendo un perro frío Bueno, aquí estamos en el mall, venimos a comer una hamburguesa Y nos van a acompañar Happy Halloween Hello Aquí estamos en el king of burger The Burger King And we are going to have some fun in the big ol' burger Yo el día de hoy pedí una hamburguesa que es nueva Veremos ¿De qué la pediste? De guacamole Crunchy, no sé qué se llama Pero no sé si me funciona Ok, vamos Crunchy, no, crunch king Sí, crunch king Vamos a hacer el unboxing de la hamburguesa Súper poderoso Porque está más grande de lo... Esa es la mía creo No, esta es la mía Ah, ¿está? Pero le voy a quitar los picos Ah, pues si tiene aguacate, ¿verdad? ¿Le vas a quitar los picos? Y tiene cebolla... Tiene cebolla crunchy Y tiene cebolla crunchy La rica Ok Ok Ok, ahora me puedes hacer Bueno, yo me pedí una clásica Double Whopper Porque soy un niño grande Y pues... A ese niño grande le gustan los picos Esas palabras picos Y... Y... Cheese regular Regular Double Whopper Delicious Y así Disculpen que no les pusimos el video el día martes Es que estábamos haciendo unas... Un encuentro espiritual Y nos tomó mucho tiempo Entonces... Pues no grabamos mucho Porque pues no hicimos muchas cosas esa vez Nos estábamos preparando espiritualmente para poderlo vivir Es muy bonito Fue una experiencia inolvidable para mí Y no lo cambiaría por nada en el mundo Si ustedes en algún momento quieren vivir un retiro espiritual Se lo recomiendo mucho Alimenta mucho el alma Y... Pues... Esa actitud de salir adelante Y de hacer las cosas bien Y ser una buena persona Que siempre lleva cosas buenas Es muy simple Haces cosas buenas Te pasan cosas buenas La mayoría de ellos Si haces cosas malas Te van a pasar más cosas malas Entonces... Este... Vengan desde el lado bueno Que está más bonito de este lado Y... Les deseo mucha, mucha suerte En todos sus planes En este Halloween Por favor Diviertasen mucho Y... Vean... Y vayan a visitar A estas personas hermosas Que ya no están con nosotros Eh... Y pues sí Cuídense mucho Y que regresen con bien a sus casas Con sus familias Que actualmente están vivas Disfrútenlos mucho Que es donde importa Y a las personas que ya pasaron Pues este... Ah... Ya están haciendo cosas más importantes Entonces... Byeeey Y provecho Y el día de hoy Nos toca la vieja confiable Un espagueti Aquí tengo ya la salsa Y esta carne que nos quedó Se la voy a poner también Entonces así va a ser el espagueti Vengo saliendo del encuentro Y pues ando muerta Y vean ¿Quién tengo aquí? Kira Bueno, no Mejor no le hablo Porque Tony está en... En llamada Este... Llegué y... Y el baby ya tenía todo Todo limpio Pero vean ¡Tarán! Tengo que limpiar todo Todo esto Porque hay cosas Que tengo que escoger Tengo que... Cosas que sacar de la maleta Y todo Entonces esto sí me toca a mí Vean todo el tiradero que tengo Y estos detallitos que me dieron Vean Están súper bonitos Son como barrilitos Y tengo pues que sacarlos Tengo que separar Vean acá traigo más Traigo muchas muchas cosas Que tengo que acomodar Tengo los zapatos y todo Este... Entonces... Este... El baby Ya limpio el piso Y trapeo Lavo el baño Lavo los trastes Todo eso Yo ya llegué Y ya estaba todo Limpiecito Vean Nada más Creo que también A ver Vean Esto sigue Completamente igual También tengo que limpiar Por aquí Este... Ya ven que la tabla Esta La que tengo en el piso Sobró No sobró pues Pero ya como la otra mesa Me la arreglo Y me gusta más Porque la pintó En color madera Esa tabla La quiero poner aquí Para encima Poner todas Todas las cositas Poner el costurero Y poner todas las cositas Que tengo en las bolsas Ponerlas ahí Y acomodar bien Este espacio Porque vean Este... Pues nada más Está la cajonera ahí Entonces quiero poner La tabla aquí Así Tengo unas ménsulas Este... Que se las va a poner Y tengo otras fajillas Para ponerle Y que ahí siente La... La tapadera esta De la mesa Porque les digo Que la mesa ya me quedó Bien Me gusta como es que se ve Y pues acá tengo Un tiradero Vean Este pedazo Nunca queda como debe de ser Eso de ahí es basura Entonces pues bueno Y... Y sí Tengo que acomodar eso Esas cajas de por allá Son zapatos Y eso que uso Para los retiros Entonces tengo que acomodar Todo esto Tengo una colaboración Que tengo que hacer Este... Me van a llegar otras Entonces pues bueno Tengo que acomodar Esta partecilla de ahí Para que se vea Todo bien Y así es como me veo Ando de muerto fresco Y no prendo el foco Porque el baby Ahora que no estuve Aprovechó y quitó mi foco Y lo puso aquí Entonces... Pues bueno Ya voy a acabar De hacer de comer Porque ya tengo hambre Ya... Ya quiero comer Y dormir ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Así que ahorita las voy a acomodar, me llevé esta para que no me dieran bolsas de esta, pero las bolsas para la basura ya se me terminaron, entonces pues con estas. Así que dejen acomodar esta. Para terminar de hacer las lentejas, por ahí ya están cocidas, les puse el cilantro muy tarde, pero ahorita lo voy a poner a hervir nuevamente y pues les voy a poner chorizo con cebolla y jitomate y este serrano, es un chile serrano, ahí en las lentejas para que sepa súper súper deliciosa. Ahorita esto huele muy rico, compré esto en una carnicería diferente y como que está medio descolorido este chorizo, ya veremos qué tal, qué tal sabe, por lo pronto huele bien, huele rico. Este, y pues sí, ahorita ya le puse la cebolla, ya no me le voy a poner el jitomate y eso voy a dejar que se dole un poquito más. Lo que estoy viendo es que no trae tanta grasa como otros chorizos que de repente hemos comprado. Y te digo algo como que huele no a chorizo, sino como a, como carne de esta que le llamamos al pastor, que es carne adobada, a eso huele. Y pues a mí ya se me está haciendo agua la boca, ya traigo hambre, así de que pues bueno, voy a dejar que se dore un poquitito más. Ahorita voy a ver si le pongo un poquito de aceite porque te digo que mira casi no trae, un poquitillo. Y yo creo que no, pero bueno, por aquí anda, le voy a dejar que se dore más. Y pues sí, estamos viendo los juegos de este, del calamar. Yo estoy comiendo una paleta de cajeta rellena con cajeta, es como dulce de leche. El baby fue por las perrillas porque vamos a ir a caminar. Traemos a la Kira y a la Coco, la Cleo no, ella es muy miedosa, mucho, mucho, muy miedosa. Y no camina, no nada. O si camina se, se va, ni siquiera si le hablas. No, no regresa. Buenos días, el día de hoy es sábado y pues no me toca ir a lavar la ropa ni nada. Hoy voy a estar todo el día aquí en la casa. El día jueves, que fue festivo para nosotros, este, fuimos a lavar y todo eso para el día de hoy descansar. Y pues ahorita voy a hacer hot cakes. Bien, casi no soy mucho de estas cosas, pero quiero hacerle un desayunito al brujillizo, al baby baby. Y voy a hacer nada más lo de siete. Entonces voy a ocupar una taza, tres cuartos de leche, un huevo y mantequilla derretida. Y pues voy a utilizar, yo creo, esta taza. Mis tazitas medidoras ya no las tengo. Entonces voy a ocupar esta taza que fue del encuentro pasado, del tercer encuentro de bordadores. Y según yo tengo todo. A ver. Vamos a ver. Si vean, mantequilla, que ya hay súper poquita, con eso nos va a servir. Aquí tengo leche, tengo también poquita, pero ahí tengo más. Entonces es leche. Me han estado comprando de esta. Leche. Vamos a ocupar un huevito. Este. Y. Uy, no quiero que se me tire. Uy, casi se me cae. Voy a sacar mal. Aquí está. Y voy a hacer unas salchillas también. Doraditas. Así. Y tengo este. Aquí ya me quemó un poquito, ya no se le he quitado. Pero salieron súper buenos de esta marca. Que ni sé de qué marca es ya. Pero salieron súper, súper bien. Bueno. Y para que se me haga más fácil, estaba pensando en echarlo en la licuadora. Nada más que no quiero que se haga tanto mugrero. Pero yo creo que sí. Lo voy a venir echando en la licuadora. Porque, déjenme les platico que ya tengo licuadora. Bien. Aquí. Y. En el otro. Tengo lo de abajo. Pero bueno. Dejen hacer esto. Y. Al ratito nos vemos. ¿Cómo quedó? No tenemos mermelada. Ni nada de eso. Díjenme. Si voy a la tienda. Yo creo que sí. Para que sepa algo. A ver. Ahí vengo. Tadá. 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 Sí. Vamos a comer muchas cosas. Estamos esperando un sushi roll que pidió a Baby Baby. Sí. Pero mientras vamos a comer esto. Porque a mí no me gusta el sushi. Pero bueno. Vean. Esto es para compartir. Entre los dos vamos a comer esto. ¿Sí está funcionando? Sí. Pero ahí están hasta las piernas también. Sí. 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 Es un montón de cosas que estamos haciendo. Porque es un buen tiempo. Porque es un buen tiempo. Sí. 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 ¿Qué es lo que pasa? Sí. Sí. Si ven, es la del exorcista. Vi acá al poste. Esta también la queríamos ver. Pero bueno. G. G5 y 6. G5 y 7. Si. G5 y 6. G5 y 7. Ya. Hola, buenas noches. Aquí ando ya preparándome. Para mañana. Para que haya trastes limpios. Para que Pili. Me haga un buen desayuno. Con los trastes limpios. Que yo voy a limpiar el día de hoy. entonces ya le dio de comer a las perrillas también fuimos hoy a un pre post encuentro misionero ya que tengo mi playera allá me ven en el reflejo bien divertido comimos un demasiado y habían unos taquitos que hicieron de canastas muy ricos de frijol, papá y chorizo y de chicharrón prensado muy rico y después me trajeron otros burritos que no sé quién los hizo pero quien quiera que lo haga hecho y pues si como les ha ido a ustedes espero que bien pronto nos vamos a ver en un viaje a las estrellas en un viaje que les contaremos para dónde será espero que se la hayan pasado bien en su Halloween si quieren comentarnos qué se pusieron nosotros en realidad no hicimos nada para Halloween no era el tiempo a lo mejor para la otra descansamos descansamos eso sí descansamos este lo que sí vamos a hacer es para navidad vamos a poner un árbol enormísimo y vamos a ir a recoger mañana si no mañana durante la semana vamos a recoger un comedor hermosísimo que ya lo vimos y no lo van a traer entre la semana por ahí pues ya les contamos cómo con cómo nos fue con eso ok se cuidan mucho les deseo lo mejor y nos vemos para el próximo bye